Pasa y siéntate Que yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Pues mi corazón corticiona de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Pues mi corazón corticiona de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esas amantes Fue sorpresa para ti, fue sorpresa para ti, hallarme en el cuarto, en el lugar de tu amante Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagínate que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego diría adiós Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!